Este restaurante, Cocolón y Bolón, adquiere un quintal de arroz a la semana. Antes lo compraban en 36 dólares y ahora lo consiguen en 54. Un incremento que ha golpeado esta actividad, pero que a pesar de eso, mantienen el costo de los desayunos y almuerzos que sirven a sus clientes. Una consecuencia económica que afrontan los dueños de este negocio. 2.75, para servirse 3.25 para llevar. Y verá que no solo subió el arroz, la cebolla, también subió lo que es el verde. Como le digo, nosotros hacemos bolones, tigrillos, y a la hora de comprar un maqueño, un maqueño ahí, está en 12 dólares. Y tampoco puedes escoger y bajar el bolón del tigrillo o el precio del bolón. Porque el cliente que vino ayer, viene al día siguiente y dice, no, me está cobrando más caro. Lo mismo ocurre con el comedor de Narcisa Vergara. En este local hacen compras diariamente para mantener los productos más frescos. Sin embargo, con el incremento de precios, ahora gasta 10 dólares más de lo normal todos los días. A pesar de eso, no ha considerado subir el precio del plato de comida que vende. De verdad que el costo de los alimentos está bien hacia el alza. Pero realmente no podemos subir el precio de lo que nosotros vendemos. No podemos subir. Uno de los puntos que requieren mayor control son los mercados mayoristas. Axel García, intendente general de policía, explicó que han intensificado los controles en ese sentido. Pero sobre todo, coordinando con otras provincias para reducir la especulación. A los intendentes generales de policía, en este caso al de la provincia de Loja, para que nos ayuden con el control de la cebolla. Ya que existe el alza de precio, pero de una manera especulativa. Ya que dentro del acuerdo ministerial 0032 que regula al Ministerio de Agricultura, no existe un alza como tal directamente de manera oficial. Los productos más afectados son el arroz, cuyo precio bordea los 60 dólares. Así como la saca de cebolla colorada, que antes costaba 9 y ahora puede obtenerse hasta en 50 dólares. En tal virtud, la intendencia iniciará controles sancionatorios. Los comerciantes deberán respaldar el precio de venta al público con una factura que sustente el valor cancelado a su proveedor. Caso contrario, se procederá al decomiso de la mercadería.